Si chicos, no están locos, este video es del año pasado, pero ustedes ya saben, gracias YouTube por bloquearme el video. Así que otra vez les traigo este video, disfrútenlo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Al. Y yo soy Lu. Y estamos aquí en un nuevo video top... ¿Otra vez? Ahora, ¿de qué se va a tratar, amigo? Bueno, desde hace tiempo se nos había ocurrido hacer un top 10 escenas épicas en el anime. Ah, cierto. Pero esperamos que pase el tiempo para ver qué animes nuevos nos pueden sorprender. Así que sin nada más que decir... ¡Comencemos! Puesto número 10. Emboscada. Después de ser emboscados por el Rey Amarillo, nuestros protagonistas se tienen que enfrentar a él y a todos sus subordinados. Todos sacando sus ataques especiales. ¡Sí! Cabrón. Puesto número 9. El fin de Sao. Luego de muchos años, nuestros protagonistas tienen que derrotar al jefe del piso 100 de Sword Art Online. ¡Bien! ¡Suscríbete a todos! Es bien épico ver a Asuna usando el Mother Rosary y a Kirito usando su doble empuñadura. ¿Sí o no? Bueno, ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos! Puesto número 8. Orgullo vs. Amor. Recuerdo que esta era una de las peleas más esperadas por los fans del manga. Ver al orgullo contra el amor, ya animado, fue glorioso. Escanor le hizo una madriza a Starossa que hasta el comienzo de la tercera temporada aún no se recupera. Sí, spoilers. Postata. ¡Odio a la maldita censura! Sí, no quiero que sandre en plasma. ¿Es que mis ataques no tienen efecto sobre ti? ¿Y quién lo decidió? ¿Dices que absorbiste mi sol? ¿Y quién lo decidió? ¡Ahora sol cruel! ¡Soy el único que decide! ¡No! ¡Es que no! Puesto número 7. En equipo. Dragon Ball es un clásico, pero ver a Goku y a Freezer peleando juntos por primera vez y con una canción bien energética es una de las escenas que es digno para este top. Ver a Goku sacar sus últimos power-ups junto a Freezer para caer con Jiren y así el universo 7. ¡Tenga la victoria! Por el poder del guión, amigo. ¡Para lograr la victoria! ¡Azona! ¡El poder del universo 7! Puesto número 6. El fin del mal. Ver al símbolo de la paz, pelear contra el villano más temible, en las afueras de la ciudad sin duda es un momento épico del anime. ¡Suscríbete! 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 Además de ver a All Might usando sus últimas llamas del One for All, sin duda también es un momento memorable. Puesto número 5. De vuelta al Franks Luego de mucho tiempo de estar separado de Zero Two Llega al esperado reencuentro Junto a una escena épica Y vemos al Estrelixia Roja por primera vez Junto al opening de fondo Y es hermoso Si Puesto número 4 Héroes Cuando nadie esperaba ver a los 4 héroes juntos Esta escena nos sorprendió a todos Aparte de enfrentarse al peor enemigo de todos El padre No, ese no Mierda Claro que al final Naufumi es el protagonista Y es quien se lleva toda la atención Junto al opening 1 Puesto número 3 Promesa Luego de haber sufrido por tu propio padre Iki llega al torneo todo lastimado Y decidido a pelear contra Touka No, esa Touka no Yo que voy a saber Esta escena es muy épica Como siempre Amo las escenas con el opening de fondo Puesto número 2 Sabrosa venganza Luego de la tortura del Kanikas Llega una de las peleas más épicas del anime Es tan épica que hasta el opening comenzó a sonar Y claro Al final Kaneki termina victorioso Y con el estamago bien lleno Puesto número 1 Danza del dios de fuego Buena animación Un villano fuerte Y un momento emotivo Es lo que hace que este puesto sea bien épico Ver a Tanjiro recordar una danza antigua de su padre Será lo que lo salve Y Nexuko no se queda atrás También logra apoyar a su querido hermano Y luego vemos a Tanjiro entrara en batalla a terminar esta pelea Aunque al final, bueno, creo que no termino Y bueno chicos, hasta aquí este video épico Esperamos que les haya gustado Si fue así, no olviden dejar su épico like Compartan para que más gente nos conozca Y no olviden visitar nuestra página de Facebook por favor Que estamos subiendo algunas escenas ahí Si, algunas cosas inéditas Así que también suscríbanse para más contenido Así que otra vez Les mando un abrazo de Nexuko Y nos vemos hasta la próxima Sayonara Sayonara Sayonara